El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. El gobierno del Valle recibió la visita de la ministra de Trabajo Griselda, Yanir Restrepo, para construir de manera conjunta una agenda para las organizaciones sindicales que están en alerta y amenazas. Durante la reunión se revisó la ruta y los protocolos de atención y la necesidad de hacer un comité de prevención y garantías descentralizado del orden nacional en el Valle. Confirmamos y ratificamos la solicitud que nuestra gobernadora le ha hecho al ministro del Interior, donde le ha solicitado el reconocimiento a las organizaciones defensoras de derechos humanos y que se instale el serrén aquí en el Valle del Cauca. Vamos a sincronizar más, vamos a estar más pendientes de que actuemos en equipo, vamos a capacitar a los sindicalistas para que conozcan toda esa ruta y puedan tener la certeza de qué hacen en el momento de una amenaza. Se ha logrado avanzar en las reuniones que se han venido haciendo de carácter extraordinario, como son los comités de prevención y garantía en el Valle del Cauca, y donde se tiene claro unas alertas de amenazas a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hasta el momento se conoce de la muerte de tres sindicalistas en el departamento. Tres en el Valle, dos en el Cauca, por eso quisimos hacer especialmente esta valoración y fue muy importante porque la Fiscalía les dijo cómo ha avanzado de manera positiva en investigaciones, ya inclusive hay detenidos. La reunión se cumplió en el Palacio de San Francisco y convocó la Comisión Nacional Institucional de Defensa de los Derechos Humanos, especialmente a los sindicalistas. La misma contó con la presencia del Viceministerio del Interior, el Director Nacional de la Unidad Nacional de Protección, Policía, Valle y Fiscalía, entre otros organismos. La Secretaría de Salud Departamental realiza un seguimiento a la muerte de una ciudadana chilena quien se sometió a una cirugía estética múltiple el fin de semana pasado en una clínica habilitada del sur de Cali. Lo que encontramos en la revisión de los casos es que esa ciudadana chilena tenía una enfermedad de base cardíaca y hace un infarto severo a consecuencia de probablemente la extensión de los tiempos quirúrgicos por someterse a unas cirugías múltiples, o sea que llamamos un combo. Pues es nuestra preocupación que eso siga ocurriendo. Al conocer de este caso el séptimo que ocurre en el departamento en lo corrido del año, la Secretaría de Salud Departamental insistió en la necesidad de evitar las cirugías en combo. Los cirujanos plásticos y los anestesiólogos les hemos pedido protocolos y les pedimos evitar las cirugías múltiples en todos los casos y le pedimos a la ciudadanía que piensen que no se puede hacer reestructuración total del cuerpo en un solo procedimiento quirúrgico porque los riesgos son supremamente altos. La Secretaría de Salud del Valle destacó que los cirujanos plásticos de la ciudad son reconocidos por su calidad y experticia, lo que motiva un importante turismo de cirugía plástica en el país, por lo que no se puede admitir la muerte de ninguna persona en un procedimiento programado. La gobernadora del Valle del Cauca, Ilán Francisca Toro, señaló que el nuevo Código de Policía será una herramienta que permitirá salvar vidas y sancionar a aquellas personas que no respeten las normas de convivencia. Lo más importante es que podamos salvar vidas, lo más importante es que logremos que la policía y la comunidad se dé cuenta que ya hay un reglamento. Para el Director Nacional de la Policía, General Jorge Nieto, lo que se quiere con este Código de Policía es que la ciudadanía se concientice desarrollar la sana convivencia. Orientación al ciudadano para que sigamos interiorizando precisamente esa parte de cultura ciudadana. Las conductas que más se han sancionado en el Valle del Cauca son el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público, porte de armas cortopunzantes, riñas, entre otras. Fueron 265 comparendos de tipo 1, 29, de tipo 268, de tipo 3, 5 y de tipo 4, 27. A partir del 1 de agosto iniciaron las sanciones económicas, tras terminarse el tiempo de comparendos pedagógicos y el periodo de socialización del Código. Con el ánimo de generar más competitividad y fortalecer el turismo regional, la Secretaría de Turismo del Valle lidera con el Viceministerio de Turismo la formalización de más de 120 empresas que prestan servicios turísticos en el departamento y que aún no tienen su Registro Nacional de Turismo. Lo que buscamos es en la jornada darles información y contarles los beneficios de la formalización porque a veces los empresarios creen que formalizarse es absolutamente negativo. Evidentemente pues cuesta, pero al mismo tiempo trae unos beneficios que les queremos compartir en este tipo de reuniones. Esta iniciativa se encuentra enmarcada en el Plan de Desarrollo como un pilar de competitividad y desarrollo social económico en el departamento. Es una jornada de formalización en alianza con FONTUR, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Área de Registro Nacional de Turismo, con el SENA y la Secretaría de Turismo para apoyar y para trabajar en la formalización de las empresas que es uno de nuestros grandes retos. Para nosotros es muy bueno que la gobernación siga apoyando el trabajo que estamos haciendo y que nos apoye, como por ejemplo trayendo al Ministerio para que nos indiquen las nuevas reglamentaciones y los nuevos cambios que se tienen para poder así, como les digo, volver a hacer del Valle del Cauca un mejor destino. El Valle es del Móz En lo profundo de tu raíz de El Valle es del Móz Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abrir los ojos y gritar con alegría El Valle es del Móz El Valle es del Móz El Valle es del Móz